Vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿La más fácil o la más difícil? La más difícil, ¿no? Integral Integral, ¿vale? Integral, ¿eh? Siempre, claro Integral De esto Espérate, vamos a ponerlo aquí Así yo creo que se entiende mejor ¿Cómo se hace eso? ¿Eh? Se divide Si os acordáis de dividir X cuarta entre X, X cubo X cubo por X, X cuarta menos X cuarta, cero Bajo el siguiente Menos 5X cuadrado entre X, menos 5X Menos 5X por X, menos 5X cuadrado, le cambio el signo, más 5X cuadrado, cero Bajo el siguiente 3X, 3X entre X 3 3 por X 3X, lo resto y me da cero Y me queda de resto menos 4 Entonces, recordando que es dividendo partido divisor es igual a cociente Más resto partido divisor Puedo integrar Puedo integrar Y me queda una integración muy facilita Ya esto es... Fasi-fasi Robo o borro No, arriba no Entonces, dividendo partido divisor es igual a cociente más resto partido divisor Y esto ya sabe integrarlo Esto sería X cuarta partido 4 ¿Vieron? El menos 5 Sale de la integral Uy, se me ha olvidado poner aquí Integral Integral Y ya estoy haciendo la integral La integral de X, X cuadrado partido 2 La integral de 3 es 3X Porque derivar 3X me da 3 Y ahora aquí, saco un número ¿Y cuál era la integral de 1 partido de X? He integrado esto, he integrado esto, he integrado esto No, aquí, el que es de acá por fuera He ido integrando, ya está Y esto lo dejo al final porque se os acordaba ¿Vale? Que aquí he integrado ya He ido integrando Y esto lo he dejado así para ver si lo veía yo Cuando yo tengo una suma o una recta Puedo integrar cada uno por separado ¿Vale? Entonces lo que es Integra esto Integra esto El número sale Integra esto Y aquí he sacado el número He dicho A ver si os acordáis de esto Porque no lo que lo integra todavía ¡Hala! Un detallito que siempre que hay Una íntegra del logaritmo neperiano Tenéis que poner valor absoluto Porque no puede ser un número negativo Hice un detallito Más K Que no lo he puesto nunca Pero hay que ponerlo siempre Más K Igual que aquí no pongo diferencial de X Hay que ponerlo siempre ¡Gracias!